Quiero esa dama conmigo, quiero esa bella mujer Quiero enseñarle mi mundo, como un diamante llego hasta aquí Esa dama, si me ama, esa dama corazón cambió mi vida Y es que vivir y amar es lo que cuenta Solo el amor borra las diferencias ¿Qué me vas a decir? ¿Que vos y Franco son solo buenos amigos? ¿Qué haces revisando mi celular? Compruebo lo que nunca me hubiera gustado confirmar Gracias por haberme tratado como un estúpido Espera Juan Espera Juan, que juro que esas fotos no son reales No, que encima tenés el descaro de justificarte diciéndome cualquier estupidez No, para, lo hice por vos No me toques y dejame salir, no me interesa escucharte No, mi amor, estás equivocado No me digas nunca más mi amor, eso es una palabra que te queda demasiado grande Vos no sabés lo que es el amor, sos demasiado cruel conmigo ¿Qué pasa? ¿Se pelearon? ¿Jos y vos van a ser novios de vuelta? A ver, pará, pará, no soy adivino Solo te estaba preguntando si te gustaría que yo estuviera con ella, nada más Sí, a mí me gustaría Yo a ella la quiero mucho Bueno, yo también la quiero mucho Y quién sabe por ahí volvemos a estar juntos Pero, Serena, ¿no la querías a ella? Sí, pero... No es tan mala Yo a ella la quiero un poco Y no quiero que sufra No va a sufrir ¿Por qué va a sufrir? Porque ahora ella te quiere Y si la dejas por José Se va a poner muy mal A ver, Tommy, mirá Somos todos gente grande Y los adultos sabemos que el amor empieza y termina Y esas... A ver ¿Qué preferís? ¿Quedarte aquí hablando de amor O salir a pasear? ¡Paseo! 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 ¡Sí! Vamos ¿Qué hiciste? ¿Estuviste con Franco? No No Le puse una pastilla en el café para que se durmiera ¿Qué? No, no, no entiendo Eso, que le puse una pastilla para que se durmiera Y después lo desvestí Para... Para que pareciera que entre nosotros pasó algo Nada más ¿Para qué? Para mostrárselas a Serena Para que se pelearan entre ellos ¿Y Juan cómo se enteró? Porque Serena se los contó Por eso vino acá para preguntarme Pero como me estaba bañando Él agarró el celular y lo dio No, no te puedo creer Ay, Dios Es terrible todo lo que está pasando Pero te juro que si pienso un minuto En lo que debe estar sintiendo Juan No sé No puedo, no me lo puedo permitir Mi venganza tiene que llegar a su fin ¿Vos no entendés que podés perder a Juan? No lo voy a perder Yo sé que lo va a entender Cuando lo sepa lo va a entender Y si no lo entiendes Y después es tarde para que lo entiendas No va a ser tarde Haceme caso, llamalo No lo voy a llamar Ya él se lo expliqué No me quiso escuchar Bueno, llamalo ahora No, no No, no me va a querer atender Bueno, entonces lo llamo yo Ay, Manu No, no, no ¿Qué pasa? ¿Sí? Permiso. ¿Vas a salir? Sí, voy a salir con Camila, con todo mi... ¿Ecesitas algo? No, 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 pero estuve pensando en la manera de sacar la Serena de la cárcel. Vale, buenísimo. Decímelo después cuando vuelva, que estoy apurado. Pero pará, ¿por qué no querés hacer nada? Che, es la madre de tu hija al final. No es que no quiera hacer nada. Mis hijos me están esperando. Ellos están primero. No quisiera estar en tu pellejo cuando mi hermana salga de la cárcel. Hola. Habla Doris, la hermana de Serena Monterrey. Bueno, ¿están listos ya? Sí, pará, pará. Pará que me hago el rollo. Dale, dale que va, ¿eh? Ahí va. Ahí va. Dale. Bueno. Ahí. Uno. Cha. 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 Mamá, ¿está listo? Mamá, ¿está listo? Sí. Sí. Escuchá, me ponés esta música que es aburridísima esta música. Qué lindo de hacer casarse, ¿no? No sé, la verdad que nunca se me cruzó por la cabeza mi casada. Ay, a mí sí. A mí sí. De adolescente siempre me imaginaba distintos casamientos así muy románticos. La iglesia, el vas, el vestido, las flores, todo. ¿No te tenía vos así soñadora, las que sueñan con casarse de blanco? ¿Te tenía más anticasorio? No, sí. Sí, 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 soy anticasorio. De hecho, me parece que es muy caro no divorciarse, así que sí. Pero bueno, sí. De chica me hubiese encontrado a un hombre tan bueno como Peter, así como Mica. O sea, no sé, hoy pensaría otra cosa. No, 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 ya está, ya está. No, no, somos malísimos. No, 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 se ven divinos. No, 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 pará, pará. Vos un desastre, maestra. No sé, es así. Pata dura. Pero va vos a bailar un poco, a ver cómo te sale. Por suerte, por ahora no me toca. Justo estábamos hablando de eso con mi amiga, Connie. De eso, que somos anticasorio nosotros. Ah, sí, 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 no. No da, no da. Nosotros somos free, libre, paz y amor. Bueno, no sé, igual, nunca diga nunca, ¿viste cómo es esto? No, claro. ¿Qué te parece si vamos a ver lo de la lista de regalos? ¿Querés? Sí, vamos. ¿Está bien? Bueno, nos vemos. Después nos vemos. Chao, lindo. Cuidado, sé. Practicá un poco, practicá. Sí, estoy tratando, loco, loco. Ahora, ahora, cortito, cortito. Tenemos una hora antes de abrir el bar. Una hora. ¿Una hora para qué? No, 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 no. No, mirá, Juan no está. No, no sabría decirte porque salió temprano. No sé a qué hora vuelve. José. Sí, Juan está acá. Me pidió que no le pase ningún llamado tuyo. ¿Qué pasó? Nada, discutimos. Voy a ver si me puedo comunicar con él en el celular. Mira, la verdad es que está de pésimo humor, pero intentá y ojalá que se puedan arreglar las cosas entre ustedes. Sí, yo también espero lo mismo. Bueno, gracias, Carmela. Te mando un beso. Le dijo que no quiero atender mis llamadas. Viste, te dije que me dejara llamar a mí. No, ¿para qué? ¿Vos pensás que es tonto? Bueno, entonces ahora te tomás un remis y te vas a la casa. No, lo voy a hacer. No te abres la puerta. Le tirás la puerta abajo porque le tenés que explicar todo lo que pasó. Ya está, ya está. ¿Qué querés que le explique? Josefina, a ver si entendés. Yo cuando acepté ayudarte en todo esto, fue pensando que te estaba haciendo un bien. Pero todo esto se fue al carajo. Te está haciendo mal. Sí, pero vos pensás que yo me iba a imaginar que este tipo iba a ver las fotos. Más allá de eso, te fuiste al carajo. ¿Cómo vas a hacer una cosa así? Además, de última las hubieses borrado. ¿Cómo las vas a guardar? Se me diga más nada. Sos una estúpida. No, no sos una estúpida. Sí, soy una estúpida. No, sos una buena mina. Porque estas cosas le salen bien a una mina como Serena, que vive pensando cómo joder a los demás, no a vos. ¡Hola, Manu! ¿Qué haces, Tommy? Hola. ¡Ey! ¡Hola, José! ¡Qué alegría verte! ¡Hola! ¡Saluda! ¡Saluda! ¡Los vamos a la plaza! ¡Saluda! ¿En serio a la plaza? Sí, ¿querés venir con nosotros? Eh, Tommy, justo... José me estaba contando que está muy cansada, ¿sabés? Bueno, en realidad estaba exagerando un poco. No, no, no estoy muy cansada. Me gustaría ir a la plaza, pero tengo una propuesta mejor. ¿Si vamos al bar? ¿Que no lo conocen? ¿Y nunca los invité? Sí, yo quiero ir. Dale, estaría buenísimo. Nos tomamos una cervecita y aprovechamos la pasada. ¡Eh! 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 Podemos ir caminando, ¿no? ¿Qué querés? ¿Una cervecita? ¿Una cervecita? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Está tan lindo el día! ¡Vayan, vayan! ¡Vayan! ¡Eh! Doris. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Perdón, no la reconocí, ¿eh? No, no. Creo que en algún momento nos vimos igual. No, 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 no. Pero Serena siempre me habla de ustedes. Ella la aprecia mucho. Siéntese, por favor. Permiso. Sí, igual creí que iba a estar Serena. No. No, ella estaba metida en un problemón terrible. Por eso lo llamé. Yo sé que, bueno, que a veces ustedes están en problemas y se ayudan, ¿no? Entre las dos y después arreglan. Sí, puede ser. Bueno, cuénteme en qué está metida esta mujer ahora. Está presa. ¿Cómo que Serena está presa? Ay, sí. ¿Y cómo no me visó? Ay, perdón, mira lo que hice. No, está bien. No, lo que pasa es que, no sé, está en la comisaría séptima. Todavía no le comprobaron nada, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Yo tengo miedo de que se ponga muy loca, de que haga cualquier disparate si se queda ahí más tiempo, ¿entiende? Por favor, doctor. Por favor, usted tiene que ayudarla. Sáquela de ahí, por favor. Límpiese, por favor. Dejá, Juan, que yo preparé. No, está bien. Gracias. Mirá, Juan, discúlpame que yo me meta. Vos sabés que te respeto mucho, pero me parece que... Mirá, Josefina y yo terminamos para siempre, si es lo que querés saber. Bueno, no, la verdad es que no sabía nada. Te pido disculpas. Ah, está bien. Bueno, lamentablemente es así. Yo no quiero hablar más con ella y tampoco quiero que me hablen de ella, ¿puede ser? Pero ustedes se aman, Juan. No. Yo no amo a ella, ella a mí no. Carmela. Sí. Vos vas a tener que llevarlo a Tom y a lo de su padre. No quiero que Franco vuelva a pisar esta casa. ¿Está claro? Sí, está bien. Gracias. Como días. ¿Y? ¿Y? ¿Se quiere? ¿Y? ¿A usted, señorito, le gusta el bar? ¿Eh? Está buenísimo. Mirá, pa? Una barra con bebidas. Acá seguro se hacen unos tragos y mirá. Es que es más, 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 más. Tranquilito que vos sos muy pequeño, pa, 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 ¿eh? Ojo. No, es verdad. ¿Qué lindo escenario? Mira, te propongo algo. Si querés y te animás, podés subir a cantar cuando quieras. No, ni loco. ¿Cómo que no, no? No, no me animo. Me da vergüenza. Pa, el próximo cumpleaños lo puedo hacer acá. Yo no tengo problema. Puede ser. ¿Puedo ir a ver qué hay ahí? Sí, pero tenés cuidado. Si ves una puerta, es la del sótano. Vás allá. Igual yo no tengo miedo. Muy bien. Voy a investigar. Muy bien. Con cuidado, champion. Con cuidado, ¿eh? No está, Felipe, pero si querés te sirvo algo para tomar. No, gracias. No sé dónde se metió. Todo lo que quiero lo tengo aquí a la mano. Bueno, va. No, todo bien. Séntate, vení. Vení, séntate. Gracias, mi queridito. Gracias. Gracias, mi amor. ¿Qué pasa, José? ¿Por? No sé, te veo como extraña. Estás como una mala onda, una carita de pena. No sé qué te pasa. Perdón. A veces intento estar mejor, pero no puedo. Siento que a veces la realidad me pega un sopapo en la cara y... Y me hace acordar todo lo que viví. Lo que perdí. Yo sé que voy a estar mejor, pero a veces no lo puedo evitar. Perdón. Está bien. Hoy champion me preguntó qué onda nosotros dos. ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? La verdad... Que eres una persona muy importante en mi vida, que... Reencontrarme con vos fue lo más lindo que me pudo pasar en la vida después de que nos separamos. Que seguís siendo esa mujer hermosa que conocí hace muchos años. No sabés cuánto te odio, Franco. Te odio como nunca pensé que se podía odiar. Lo que me hiciste no tiene perdón posible. Y que nunca, 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 nunca te voy a dejar sola. Para, para... Te dije algo lindo, ¿no? No es para que te pongas así, preciosa, que... Me emociono lo que dijiste. Escuchame. Todo va a estar bien. Es cosa de tiempo nada más. ¡José! ¡José! Sí, ¿qué pasó? ¡Ay, es de el sótano! ¿Cómo que hay alguien en el... Sí. Soy yo, José. Soy yo, José. Ah, eh, perdón. Felipe, Franco, Tommy. Hola, ¿cómo va? Él trabaja acá. ¿Todo bien? No, sabíamos que ibas a venir. ¿Cómo sabíamos? ¿Por qué? ¡Hola! ¿Qué haces, Tommy? ¿Qué haces vos? No habías nada aquí en menores. ¡Franco! ¿Qué haces acá, en el bar? ¡Qué sorpresa! ¡Mirá! Adelante. Comichario Jordan. Doctor Julián Monforte. Encantado. Siéntese. No, póngase cómodo. Permiso, ¿eh? Sí, claro. Bueno, usted me dirá, ¿en qué lo puedo ayudar? Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible. Estoy aquí porque necesito que la señora Serena Monterrey quede en libertad en este preciso momento. La señora Serena Monterrey enfrenta cargos bastante graves. No veo por qué tendría que hacer eso. Por ejemplo, para que no le tire encima a todo el Ministerio de Seguridad de la provincia. ¿Usted me está amenazando? Como abogado de Serena Monterrey entenderá que estaba al tanto de todas las actividades ilícitas que realizaban con los autostruchos. Bueno, entonces entenderá por qué no puedo dejar en libertad. También estamos al tanto de que contaba con protección policial. Suya, para ser más específico. ¿Cómo tiene el descaro de venir a acusarme de algo así a mi oficina? Mi administración jamás participó sobre... Comisario. ¿Usted piensa que soy un perejil, no? Tengo un documento de este tamaño, que lo implica directamente con la protección policial. Así que no me tome de estúpido y haga lo que le estoy solicitando. Si no quiere que ese documento esta misma noche esté sobre el escritorio del ministro. Que de paso le cuento. Es mi primo. También se lo comento por si en algún momento le pasa por esa cabecita hacer alguna cosita loca conmigo. ¿Está claro? Esa cabecita loca me está amenazando, ¿no? No, no, ese sarcasmo no va. No, no es mi estilo. Yo solamente le estoy diciendo lo que va a suceder si Serena Monterrey no queda en libertad en los próximos 30 minutos. Comisario, a mí no me interesa pasar a la historia como el gran abogado que desarticuló la mafia, los autostruchos, ni mucho menos. Yo entiendo muy bien cada cual tiene su quintita y tiene que cuidarla. Mi quintita, mi responsabilidad, es Serena Monterrey. ¿Cuál es la suya? Autostruchos. Prostitución, drogas, juego clandestino. Si queda tiempo, proteger y servir, ¿no? Miren. Yo le hago una propuesta, un intercambio de favores. Usted deja en libertad a mi clienta y yo me encargo de no sacar a pasear ese documento. ¿Qué le parece? Permiso, comisaria. Ah, perdón, disculpen, no sabía que estaba ocupada. Vuelvo en otro momento. Oficial. ¿Sí? Saque del calabozo a la señora Serena Monterrey. ¿Perdón? ¿Lo que escuchó? A partir de este momento la señora Serena Monterrey queda en libertad. No, no eran trucadas. Eran fotos de Franco y José en la cama. Cuando se lo dije ni siquiera me podía mirar a los ojos. Pero no, no, no existe la posibilidad de que sean fotos viejas de cuando ellos dos estaban juntos. No. No me tomes por una estúpida, vos también. No, yo no te estoy tomando por nada. Estoy tratando de buscarle una explicación racional a todo esto. Es que no la hay. Es que no la hay. El comportamiento de Josefina no es racional. ¿Por qué había todo esto? Por favor, qué mierda. Escuchame, yo... Yo sé que la situación es terrible, pero... Intuyo que está pasando algo que nosotros dos no estamos pudiendo ver, no sabemos. Ya yo lo único que sé es que me encantaría volver a mi vida a Nueva York. Mi música. ¿De qué me sirvió todo esto de... Del amor? Al final, para nada. Para nada. Fue... Solo problemas. Nada más que problemas. Qué horror. Escúchame, Juan. ¿Por qué no te venís a casa? Acá estás rodeado de un montón de gente que te pide explicaciones por todo. Te venís para allá, vas a tener el tiempo y el lugar para pensarlo con más tranquilidad, ¿te parece? Sí. Vos también venís al bar sin avisar. Y bueno, sí, nos pescaste y fragante. Yo no le puedo poner límites a Feli. No, no, no puedo, no puedo. ¿Por qué no? Porque... Porque es una topadora sexual. Porque me había olvidado lo que es tener 18 años y yo creí que me estaba subiendo un pitito. Y no. Es una Ferrari. No me estás escuchando, ¿no? Yo estoy tratando de hacerte reír, pero no... Manuel me dijo que te peleaste con Juan. ¿Te puedo ayudar? No. Ay, José. Estás tan cerrada últimamente. Tan cerrada. No me contás nada de lo que te pasa. Estás hermética. ¿Qué te pasa? Sí, pero estoy bien. No te hagas la película de verdad. ¿Cómo no me voy a hacer la película? Si te veo aparecer con Franco en el bar jugando a la familia feliz. No, no me jodas, de verdad. No, no te estoy jodiendo. Yo sé perfectamente que vos a Franco no lo amás. Entonces voy a seguir insistiendo y voy a seguir insistiendo hasta que me digas qué es lo que te pasa. Porque yo sé que a vos te pasa algo. Manuel me dijo que te peleaste con Juan. ¿Qué más te contó? No me dijo nada más. ¿Qué más me tendría que haber contado? ¿Ves? ¿Ves? Mirá para otro lado. Yo sé perfectamente que vos a mí me estás escondiendo algo. Me estás escondiendo. ¡Vara, nena! No te estoy escondiendo nada. José, yo no soy ninguna tarara. Me estoy haciendo la pendeja para seguirle el tren a Felipe. Pero no soy tarara, ¿ok? Algo me estás escondiendo. ¿Qué es lo que pasa? ¡Algo pasa! Tienes razón, hay una cosa más. ¡Y decíbelo de una vez! Franco fue la persona que me disparó. ¿Qué? ¿Cómo que Franco te disparó? ¿Qué? ¿Qué? Cuando pensé que Manu estaba metido en algo raro, ese día lo seguí a él y de repente lo vi forcejeando con Franco y yo me metí en el medio para defenderlo a Manu. Cuando Franco sacó el arma en el tiro me dio a mí. ¿Pero cómo podés estar al lado de un tipo que te hizo eso? ¿Y cómo a Franco le da la cara para hacerte el enamorado? No, él no sabe, no sabe nada. No sabe que yo lo sé. Él no lo sabe. La única persona que lo sabe es Manu porque está muy mal, está angustiado, está con culpa. Entonces le pedí que por favor me ayudara. ¿Que te ayuda? ¿Que no diga nada? ¿Vos estás loca? ¡Denuncialo! ¡Que lo metan preso! ¿Vos estás loca? ¿Qué te pasa? ¿Cómo podés estar al lado de un tipo todo el día que te sacó su hija? ¡Pará un poco, mujer! ¡Pará! ¡Pará! Yo soy estúpida, ¿no sabés que no lo sabe nadie? ¡Denuncia! No lo puedo denunciar, no lo puedo denunciar porque no me sirve verlo preso. No me sirve. Porque yo quiero que sufra como Juan sufrió. Quiero que sufra como yo sufrí al perder a mi hija. Quiero que se maten con Serena de celos. Que vivan el calvario que a nosotros nos hicieron vivir. Que sufran y que se maten entre ellos, ¿me entendés? No, José, no. Es enfermo lo que estás planeando. No. Que Franco y Serena se maten entre ellos no te devuelve tu hija. ¿Cómo podés? No, 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 no cuentes conmigo para esto. ¡No voy a ser tu cómplice! ¡Cállate, ni se te ocurra abrir la boca! Porque te juro que no me ves en tu vida. No me podés pedir una cosa si no me hagas esto. ¡Déjate a lo que se encargue la policía, por favor! ¡No te hagas esto! No abra la boca, ¿me escuchaste? ¡Franco! 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 Pará, pará un poco. Si vos sabés a dónde está, más te vale que me lo digas. Porque vine acá para que él me diga en la cara que es un traidor. ¿Cómo me va a engañar a mí con esa bruta? Uy, no, pará un poquito. No sé dónde está. No sé, nunca sabés nada, vos. Pállate un poco. Sentate, acabá de salir de la cárcel, che. ¿Te vas a dar una duchita, eh? ¿O querés festejar? ¡Mirá lo que compré, mirá! ¡Mirá lo que compré! Para festejar tu liberación. Dale, relajá un poco, nena, dale. Aparte, todavía estoy esperando que me des las gracias, ¿eh? Porque, como sabrás, me ocupé yo de hacer todas las cosas, ¿no? Ay, porque él está muy ocupado revolcándose con la sucia esa. Buah, pará, pará. ¿Es por eso que no puede ayudarme? Pará, no te desconcentres, che, que al abogado le vas a tener que pagar vos, ¿eh? Porque yo le ofrecí pagarle en especies, pero... ¿En especies? Con clavo de olor, con orégano, ignorante de cuarta especies, se dice. Bueno. Bueno, hablá bien. Bueno, está bien. Siempre hiciste todo mal. Igual no quiso. Dice que se las arregla con vos. Así que, bueno. Si vas a supieras cuánto, lo detesto a Franco. Pero me las va a pagar. Pará, un poquito. Che, me parece que no fue buena idea comprar alcohol para festejar. Pará, pará, estás más loca que nunca. Te van a terminar dando perpetua, ¿eh? Pará. A vos te pensás que a mí me importa. ¿Cómo andás? Che, ¿tenés algo que hacer ahora al mediodía? ¿Vamos a comer juntos? Bueno. ¿Qué te parece si vamos al lugar ese que nos gusta a los dos? Dale, dale. Te veo ahí entonces. Ah, escúchame. Si llego antes, te pido la entrada esa. ¿Cómo se llama? Bueno, ok. Dale. Te veo ahí entonces. Yo también te quiero, hermosa. Chao. No te voy a entrar. ¿Necesitas algo? Explicaciones. ¿Explicaciones de qué? No te hagas el tonto. Me ha vuelto. Dejaste en libertad Serena Montarray. Fue parte del procedimiento. ¿Vos te pensás que yo soy estúpida? No. ¿Vos te pensás que yo soy estúpida? No. No, de ninguna manera. Yo confié en vos. Confié de verdad. Te creí cuando dijiste que ibas a hacer las cosas bien, ¿eh? Cuando ibas a desmantener el taller. ¿Eh? La única persona que metiste prisa es a Serena y la dejaste en libertad. Serena Montarray está en libertad, pero no quiere decir que no se escribe. ¿Y quién te garantiza? ¿Quién te garantiza que no se escape? ¿De dónde va a ir? En este momento puede estar cruzando la triple frontera. ¿Eh, gordón? Yo te dije que iba a hacer las cosas bien y las estoy haciendo bien. La liberación de Serena Montarray la dicté apegándome a la ley. ¿También cuando me tiraste de un tercer piso te apegaste a la ley, gordón? ¿Eh? Decime. Yo creí en vos, ¿eh? Yo creí. Yo confié en todo lo que me dijiste. En que me ibas a demostrar que estabas arrepentido. Que por eso ibas a hacer las cosas bien. Yo te puedo hacer mierda, gordón. Yo puedo denunciar que me quisiste matar. Y sin embargo, vos me pediste tiempo. Y yo te lo di. Así me pagas la confianza. Así me la pagas. Yo voy a pagar tu confianza. Lo voy a hacer. Ay, nene. Dos bolsos, ¿no será demasiado? ¿O es una mudanza definitiva y no lo querés decir? No, abuela. Es que en uno tengo la ropa y en el otro... No, las cosas de mi trabajo. Sí, pero... ¿Por cuánto tiempo te vas a ir? Lo que necesite para estar bien, abuelo. Sin Josefina a tu lado, no... Vas a necesitar toda una vida y no sé si te va a alcanzar. Mirá, abuela, yo sé que no lo decís con mala intención, pero prefiero que no la nombres. No me hace bien, puede ser. Sí, sí, tenés razón, perdóname. Nosotros queremos lo mejor para vos, ¿eh? Sí, ya lo sé, abuelo, pero quiero que respete mi decisión. Sí, sí, está bien, mi chiquito, perdóname, sí. Bueno, yo les voy a pedir un último favor. Sí. Sí. No quiero que le digan a nadie que estoy en la de César. Necesito un tiempo para estar ahí, tranquilo, puede ser. Me lo prometen. Está bien, quedate tranquilo. Bueno, pero llamanos. Nos preocupamos por vos, ¿eh? Claro, hubo lo que te iba a llamar. Bueno, anda, anda que Pascual está en el auto esperándote. Voy a buscar la notebook ahí, ahí, saludo. Entonces, fuimos con papá y José al bar. Yo fui a la cocina a verla. Pero, a que no sabés, ¿qué vi cuando volví? ¿Qué? A papá y José besándose. Juan, mira, recién lo que dijo Tommy, no... No, no, no importa, yo igual ya me iba. Es que son fantasías de mi hijo. Él la quiere mucho a José y lo único que desea es que vuelva con su papá. Pero esto es un invento de él, es parte de su imaginación. Yo no creo que sea una imaginación de Tommy. Es que José está enamorada de vos. Mirá, yo no quiero hablar más del tema. Vos estás ausente de la casona por un tiempo. ¿A dónde te vas? Eso es lo de menos. Lo que quiero es que cuides a mis abuelos, ¿puedes saber? Por supuesto. Permiso, gracias. Cuando Caro estaba a punto, a punto de tirar el cigarrillo, mirá que viene el preceptor y nos pone una molestación a todas. ¿A todas? Sí, a mí, que no fumo. Yo no fumo, no me gusta el cigarrillo. No te creo, te creo. ¿Me crees? Claro. ¿En serio? Por supuesto. Si fumaras, tendrías los dedos amarillos, olor a cigarrillo en el pelo y no estarías tan tranquila cuando me lo contás. Papá es policía. Sí. Hace perfectamente cuando un acusado se defiende mintiendo, claro. Ah. ¿Sabes qué hacen? ¿Qué? Les tiembla la voz, mueven mucho las manos, sudan. Vos sos inocente. Sos tremendo, papá, ¿eh? ¿Por qué? Ser la hija de un policía tan bueno es tremendo. Porque cuando sos inocente, zafo. Pero cuando soy culpable, marché preso. Claro. ¿Qué pasa? Tengo que hablar algo con vos. ¿Qué? Es algo muy importante. Algo que va a cambiar mi vida. ¿Ah, sí? Ya sé de qué me querés hablar. ¿Qué? De Gutiérrez. No. Sí, papi, mirá. Está todo bien. A mí me encanta Gutiérrez. Para vos es... Está todo bien. Te dejo el camino libre. No me tenés que explicar nada. ¿Qué es eso, María? Se trata de mí. ¿De vos? ¿Qué? Bueno, a ver cómo explicarte. Por estos días van a empezar a circular cosas sobre mi persona. Y quiero que estés preparada. Que no te tomen por sorpresa. ¿A circular cosas? ¿En dónde? Bueno, en los medios. En la tele. En los diarios. En la radio. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasa? Para empezar a decir que soy un delincuente. ¿Un delincuente? ¿Por qué qué hiciste, papá? No hiciste nada. María. Vos tenés que ser fuerte. Y quiero que sepas que pase lo que pase. Vos sos lo más importante en mi vida. Y que si alguna vez me equivoqué, me perdones. Papá, no hables así. No me gusta que hables así. ¿Qué te puede pasar, no? No lo sé. No lo sé. Está así. Está así desde que llegamos, ¿eh? Te dije que no me gustaba nada todo esto. ¿Hace cuánto llegó? Y un par de horas ya. Llévatela abajo. ¿Pero qué vas a hacer? Llévatela abajo. Pero, escúchame, ¿la vas a matar? No miras estupideces. No creo que persigua la mala onda. Por favor, llévatela abajo. Bueno, pero, ojito, ¿eh? Ojito, porque cualquier cosa que le haga yo voy a declarar en contra tuya, ¿eh? ¿Me entendiste, no? Vení, amor, vení. Vení. Serena, ¿qué estás haciendo? Ah, pero miren quién llegó. Solta eso, solta, solta. No la voy a soltar. Porque esta es mi botella que yo tengo para celebrar mi liberación y para festejar por la maravillosa familia que tengo. Sí, pero no podés estar así. Saliste a la cárcel, emborracharte a tu hija, ¿no? Ay, la hija esa que forma parte de un retrato familiar, ¿no? Porque yo tenía una familia. Tenía. Digo bien. Tenía una familia en pasado, te lo digo, hasta que vos te sacaste esas fotos revolcándote con la sucia esa. Hasta ahí teníamos algo, una familia o algo que... No te hagas el estúpido. No te hagas el estúpido. Mira, así no se puede conversar. Anda a ducharte. Ven, ven. ¿Qué me estás tratando de borracha? Yo no estoy borracha. Y no soy una sucia. Y si hay una sucia, en todo este cuento, no soy yo, sino es la sucia esa con la que te estás revolcando. Que el único olor a perfume que olió en su vida es el que se quedó pegado de los telosesos mugrosos a los que vos la llevabas. O la llevas. Tengo que hablar en presente. Por eso estabas tan ocupado. Por eso no me pudiste ir a visitar ni una sola vez. Ni una sola vez me pudiste ir a visitar. No, 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 no fue por eso, porque sabía que te iba a poner así, como loca, y prefería hacer las cosas a mi manera. A tu manera. Sí, a mi manera. ¿A tu manera? Sí. Imagino que al menos habrás tenido la delicadeza de cambiar las sábanas para que te revolcate con la sucia esa. Para, para, para. ¡Contame! ¡Contame! ¡No me revolqué con nadie! ¡Mada! Yo, tú me voy. ¿A dónde te vas? ¡Serena! ¡Laca! Vos no te vas de acá. Hasta que vos y yo no aclaremos esto. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, me asustaste! Menos mal que te encuentro. Tengo que hablar con vos. ¿De qué? Es urgente. ¡Ay, enseguida te dejo el baño porque... No, no, no. Que es urgente que tengamos una charla vos y yo. Seria. Y que nos enteres, José. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Escuché lo que hablaban. Ah, yo agarre. Me voy al patio mejor porque en el patio... No, vení para acá. Vos sabés que lo que está haciendo José con Franco está mal. Y si vos sos su amiga, tenés que impedirlo. ¿Sí o no? Tenés que ayudarla. Ya lo sé, pero es una situación muy complicada, Alicia. Te juro que para mí es un alivio que vos lo hayas escuchado porque así por lo menos no tengo que estar traicionando a mi amiga. Y la cabeza la tengo a mil kilómetros por hora. Bueno, entonces vos coincidís en que es una locura. Pero más bien que es una locura. Pero por supuesto, pero ¿qué hacemos? Hay que impedirlo. ¿Cómo? Está totalmente convencida. Hay que decírselo a Juan. ¿Te parece? Pero claro que sí. Él tiene todo el derecho del mundo a saber quién fue el responsable de la muerte de su beba. Y además esta actitud que tiene José. Lo está destrozando, pobre chico. Él piensa que ella no lo ama más. Es cierto, es cierto. Bueno. Tenés razón, pero ¿y quién se lo dice? ¿Qué haces acá, comisario? Me dice que se había ido. Volví. Yo me estaba yendo, pero vine a dar una recorrida por acá, por el calabozo. Quería que la... Esperá. ¿Qué pasa? Tomá. Abrí el calabozo. Abrilo. Es una orden, Gutiérrez. Sobre mi escritorio vas a encontrar... una declaración firmada por mí. En donde me declaro culpable de todos los delitos que cometí en mi vida. Ahora cumplí con tu deber. Cerrá. ¿Por qué hace esto, comisario? Porque te lo prometí. Porque te prometí que iba a enmendar todos los errores que hice en mi vida. Y esta es la única forma. No quiero decepcionarte más. No pensé que iba a hacer esto una cosa así. Bueno. Así entendés cuánto te amo. No me importan los sacrificios. Yo estoy dispuesto a todo por vos. A todo. Listo. Quedate acá. Lo que sí, me tengo que llevar la almohada porque sin almohada... ¿Estás seguro? Sí. Yo no sé si es que no. La verdad que dormir en esa decisión es incómodo. Pero bueno, hagamos una noche, una noche. Más incómodo dormir con un flaco. Vos relajate acá. Descansá. Así podés pensar un poco mejor las cosas. Yo cualquier cosa te voy a hacer. Bueno. Gracias, amigo. Gracias. Hola. Juan, para. No me cortes. Quiero hablar con vos. ¿Hablar? ¿De qué tenemos que hablar nosotros dos? Ni siquiera tenés el cuidado de besarte delante de Tommy. ¿Quién te dijo eso? A ver qué me vas a decir. ¿Que el nene miente ahora? No. El nene no miente, no. No, pero... ¿Pero qué, Josefina? ¿Para qué me llamás? No entiendo. ¿De qué querés hablar? ¿De eso querés hablar? Qué rápido te olvidaste vos de mí, ¿eh? No, no es así, Juan. No, no es así. ¿Cómo es entonces, Josefina? A ver, ¿para qué me llamás? ¿Qué querés? ¿Quitarte la culpa o no te la quito? Te libero toda culpa, Josefina. Y te pido, por favor, para yo poder recuperarme necesito estar en paz. Que no me llames más. No, Juan, por favor. Yo te amo. Mirá, Josefina, no seas cínica. Voy a empezar a odiarte, ¿eh? No, no, no. Eso nunca, Juan. Yo sé que al final me vas a entender. El final es esto, Josefina. Esto se terminó. Y me parece bien. Nosotros tenemos que recuperar la vida que teníamos antes de conocernos. Es lo mejor. Vos con tu gente, yo con la mía, con mi mundo. Y ya, listo. Cortemos la de una vez por todas. No me llames más. Juan. Juan, yo te juro que todo lo que estoy haciendo, te lo juro por mi hija, que todo lo que estoy haciendo es por el amor que siento por vos. Te pido, por favor, que no la nombres. Mirá, si vos a mí no me respetás, no me importa. Pero respetá su memoria. Es lo mínimo que te pido, Josefina. Yo, 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 yo lo que estoy haciendo es para vengarme de Franco. Juan, ¿me escuchaste? Juan. Hola. Hola. Mira, no quiero seguir hablando con vos. Abrí la puerta. No. Antes, vamos a aclarar las cosas. No, 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 no vamos a aclarar nada. Está con racha, vamos a hablar mañana. Bueno, también. ¿Mañana? ¿De qué? ¿Por qué mañana? ¿Por qué mañana? ¿Qué, me dejaste de querer? Decímelo ahora. ¡Decímelo en la cara! Ahora que me tenés acá enfrente, decímelo. Decime. Así es. Dejé de quererte. Qué caro que te va a salir esto. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a denunciar? ¿Me vas a mandar al frente con lo de José? Manuel no me vio, José no me reconoció. No está alarma. O sea, es tu palabra contra mi palabra y tu palabra hoy no tiene mucho valor. No, quedarte. No seas joven. Serena, pará, pará, pará. ¿Qué estás haciendo? Te vas a prender fuego para tener cuidado. ¿Cómo vas a justificar esto? ¿Qué le vas a decir a la policía? ¿Cómo le vas a explicar a nuestra bebita que por tu culpa la mamá se murió quemada? ¿Qué te vas a explicar? CC por Antarctica Films Argentina